¿Son mormones? Sí. ¿Qué obtengo yo si me vuelvo mormón? Esa es una pregunta pesada. Yo no soy mormón. ¿Qué obtengo yo si me vuelvo mormón? ¿Eres cristiano? Sí. Es el mismo concepto, solo, no sé, diferente. Puntos de vista diferentes. Más, no sé, más información en algunos aspectos, creo. ¿Cuál es la diferencia entre el mormonismo y el cristianismo? Ser mormón es ser cristiano. Es solo una creencia diferente, es como un patrón diferente de creencias. No es necesariamente no ser cristiano, creemos en Cristo, creemos... ¿Una gran diferencia sería que es hermano de Lucifer? Ah, pues sí. Eso no es cristiano. Bueno, pero técnicamente no somos todos hermanos. No un hermano de Lucifer. ¿No lo creó Dios? Así es, sí. ¿Cuándo mueras, a dónde te vas a ir? Depende de cómo hayas actuado. Y ya sabes si te arrepientes de tus pecados. ¿A dónde vas a ir? No lo sé. ¿No lo sabes? Ojalá lo supiera. ¿En la oscuridad exterior, en el infierno? Podría. ¿Te preocupa? Sí, sería horrible. No puedo decir que estaría contento de ir. ¿Y qué hay de ti? Espero no ir a la oscuridad exterior. Sí, ¿cómo sabes que no irás allí? Solo por creer en Cristo. La fe que seguimos cree que la oscuridad exterior es solo para los hijos de la perdición, pero no sé si todos están familiarizados con eso. ¿Qué significa? Es alguien que tiene un pleno conocimiento de Cristo, así que alguien que ha conocido a Cristo como un cristiano, pero después ha recibido información extra, como dicen en el Apocalipsis, o alguien que lo conoce y después lo ha negado. Ha negado a Cristo. ¿Qué opinas del verso de la Biblia que dice, todos los mentirosos, su parte será en el lago de fuego? ¿El lago ardiendo es sinónimo de oscuridad exterior? Pues esa es la descripción bíblica del infierno. En Apocalipsis 21, 8, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Eso es intenso. ¿Estoy diciendo la verdad? Sí, esa es la verdad. Y, ah, sin duda, ¿quién de nosotros está libre de mentiras? Todos mienten. ¿Has mentido? Sí, claro. ¿Has mentido? Sí. ¿Cómo te llaman si mientes? Mentiroso y pecador. Mentiroso. ¿Has robado alguna vez? Sí. Sí. Eso es robar. ¿Han usado el nombre de Dios en vano? Ah, sí, culpable. No, no sé. Creo que he sido obediente en eso. Muy bien. Se le llama blasfemia cuando usas el nombre de Dios en vano. Lo que estoy haciendo es pasar por varios mandamientos para enseñar lo que somos. Nos revelan el pecado. Jesús dijo que al mirar con codicia cometes adulterio en el corazón. ¿Has mirado con lujuria? Ajá. Sí. Así que escucha esto. Eres un mentiroso, ladrón, blasfemo, adúltero de corazón. Cuando encares a Dios el día del juicio, ¿serás inocente o culpable? Depende si realmente te arrepientes de tu pecado. Ajá. ¿Y tú qué piensas? Estoy de acuerdo. Eso dice, habla sobre eso. Si crees en Cristo y si tú confías en Él y que Él será tu Redentor. Él sufrió por nuestros pecados, así que nadie espera que seamos perfectos. Debemos intentar ser lo mejor que podamos y donde fallemos, Él podrá compensarlo. Entonces, si falla, se lo compensa. Es como que Él paga la diferencia. ¿No estás segura? Ah, bueno, así es como yo estoy segura, solo que es la mejor manera de explicarlo. ¿Tú qué piensas, Ben? ¿Estás diciendo la doctrina mormona? No sé si sea necesariamente doctrina mormona, pero esas son mis creencias y eso respaldaría la mayoría de mi fe mormona. ¿De acuerdo? La Biblia dice algo diferente. Dice que... Cristo murió por nuestros pecados una vez y para siempre, y en el momento que confíes en Él, estarás completamente justificado, estarás bien con Dios. Serás perfecto por la gracia de Dios. No tiene nada que ver con vivir una buena vida o intentar complacer a Dios, porque no puedes. Si mientes, robas, blasfemas, si eres adúltero de corazón, no puedes complacer a Dios, solo puedes arrepentirte y confiar en Él. En el instante en que lo hagas, Dios te justifica. Te lava del pecado, naces de nuevo, te da un nuevo corazón y nuevos deseos y escaparás a la condena del infierno. De hecho, el Nuevo Testamento dice que si eres cristiano, si naces de nuevo, podrás tener osadía en el día de ira. Valor total ante Dios, porque sabrás que estás protegido por la sangre de Cristo de la ira de Dios hacia tu pecado. Así que... ¡Gracias!